La policía puede seguir allí y si no hay un Barden en el archivo no servirá de nada. No, 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 necesariamente. He hablado con Carrie. Tienes que buscar a alguien de quien el doctor asumiera que representaba un peligro inmediato. Alguien con antecedentes violentos. No puedo pasarme la noche revisando archivos. En eso tienes razón. Así que esperemos que el que busco esté entre los primeros. Bien, solo hay una cosa más. A menos que tengas antecedentes de ladrona internacional de los que no me has hablado, no te imagino allanando fácilmente una consulta. ¿Los efectos personales de Barrel siguen en la morre? Entiendo lo que insinúas. Te llamo luego. Enseguida voy. Hola, mensajero. ¿Qué tal? ¿Un paquete para Farmacón? Sí, procuro que llegue pronto. Llegará, se lo prometo. Hoy sí que has estado a mi lado, Harry. Las emergencias se me dan bien. Es el día a día lo que me cuesta. No, ayer a estas horas estabas en el hockey y haciendo las fotos que quería, papá. Lo siento. Esto es más importante. Somos un equipo, hermana. Así los dos decepcionaremos a papá. Vale. Largo de aquí. Tenemos los móviles. Si algún poli se acerca y veo que hay peligro, te llamo. Vale. No, 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 no. ¿Yo? ¿Yo? ¿Te haré eso? ¿Varzen? 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 Donald Stewart Mitchell III, de SM3. Tendencias violentas. Personalidad narcisista muy segura de sus derechos. Posible participación en la desaparición de su novia Grace Barden. Parece que mi soplo era correcto. Inspectora, escúcheme, en este momento tengo en mis manos la ficha del asesino, Donald Stewart Mitchell. Él es el paciente del que quería hablarle el Dr. Barrel. ¿Se enteraría de lo que se proponía el doctor? Oh, Dios mío. Si llegó pronto al mercado y le vio hablar con él, también querrá matarla a usted. Deje esa carpeta. Así no se hace ningún favor. Escúcheme, querrá matarla a usted si cree que sabe que él mató a Grace Barden. Grace Barden. Gracias. Creo que esa carpeta es mía. Tranquila, no te voy a matar. No, porque la policía buscaría a otro asesino. A mí ya me tienen. Iré a la cárcel por dos asesinatos. y uno es policía. Les diré la verdad. Oh, puedes decirles lo que quieras. Porque sin esta carpeta solo será una historia inventada. Lástima que las circunstancias no sean diferentes. Porque tú eres mucho más guapa que Grace. Jack me ha bloqueado. Será... Jack me ha bloqueado. Será... Lo siento, Harry. Ya no hay nada que hacer. ¡Ayúdame! 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 Ese no es modo de coger una vesícula, señor Lee. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. De verdad. Pero ahora tengo que irme. ¿Por qué? ¿Por qué te llevas eso? No tengo cortaplumas. ¿Me lo parece a mí o tú? Es un poco... brusca. ¿Tercer día? Y dos vidas que salvar. Vale, escucha esto. Grace Barden era una estudiante que desapareció hace tres años. La policía cree que fue asesinada, pero no hay pruebas de lo que le ocurrió. Nunca encontraron su cuerpo. Y su familia, por supuesto, está destrozada por no saber qué fue de ella. Tengo que hacer otra llamada. ¿Sabes bien lo que tienes que hacer? Lo sé. Vale. Eh, hermanita. Tengo mi primer encargo en solitario para papá. No hay tiempo. Es un día repetido, así que escúchame. Ayer me detení en por asesinato y a ti te noqueaba Jack. ¿Pero cómo me...? No hay tiempo. Hoy voy a actuar diferente. El único problema es que Jack también lo hará. Seguro que nos sorprende cuando menos lo esperemos. Esto es lo que quiero que hagas. Doctor Barrel, ¿viene para hablar con la inspectora Gómez? Sí. ¿No ha podido venir ella? ¿Usted también es policía? Sabemos que corre usted un peligro inmediato con uno de sus pacientes. Donald Stuart Mitchell creemos que está aquí en el mercado. Si acompaña a ese hombre, él lo llevará a un lugar seguro. Gracias. Esto es por lo de ayer. Creo. Harrison, Harrison, quítate del medio. Tu hermana está en peligro. Oh, claro, claro, claro. ¿Lo dices tú? Yo creo que no. Sé que hoy tienes dos objetivos y lo que quieres es que muera esa policía. El asesino cree que la policía es tu hermana. No lo entiendes, la ha visto hablando con el psiquiatra. El objetivo es tu hermana. ¿Y eso no te haría feliz? No, porque True no moría ayer y por eso no tiene que morir hoy. Oye, me importa un bledo lo que pienses de mí, pero ¿quieres arriesgar la vida de tu hermana? What Wilson? ¿Qué haces? ¡Glamparte la vida! ¡Ajente! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Canadia se mueva! ¡Jack! Miren esto, la inspectora es todo bien. ¡Eh! ¡La inspectora Gómez es ella! ¡La que buscas es ella! ¡Tire el arma! Queda detenido por el asesinato de Grace Barden. Tengo la impresión de que la familia Barden al fin podrá empezar a asimilarlo. Gracias. De nada. Bueno, ha sido un... Bueno, ha sido tan extraño como siempre. Tengo que marcharme. Tengo trabajo. Esas fotos incriminatorias no se harán solas. Disfruta del hockey. Y cuidado con el derechazo de ese tío. Nunca pensé que conocería un fugitivo. Bueno, es más divertido en las películas cuando estás con Cary Grant o Matt Damon. Sí. Tú solo nos tenías a Harrison y a mí. Davis, por favor, sois los mejores cómplices que podía desear. Hola, Davis. Ah, hola. Ya casi estaba en el ascensor cuando me he dado cuenta de que no he cogido azúcar. Ah. Tome. Gracias. De nada. Hola, Tru. Hola, Cary. Te he visto por la morgue. Bueno... ¿Algún cadáver interesante hoy? Ah, sí. Creo que sí. Ha llegado un tipo que tenía todo el intestino de color naranja. Davis es broma. Ah, ya lo sé. Era una broma, claro. Tengo que volver. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Que le aproveche el azúcar. Que le aproveche, por favor. Soy la ineptitud personificada. Te gusta. No, no es cierto. Puede, puede ser, no sé. ¿Pasó algo el primer día? No fue bien. ¿Y el segundo? No sé, no tuve tiempo de hablar. Seguramente no iba muy bien. Será una faceta rara mía, algo que me falta o me sobra. Bueno, en mi banda de secuaces clandestinos, tú eras el mejor. Ya no queda educación en el mundo. Ha pasado una semana. No llamas, no escribes. ¿La gente no suele dar las gracias cuando les salvan la vida? Yo lo hubiera hecho si no hubieras intentado que la inspectora Gómez muriera al mismo tiempo. Oh, y está lo del asesinato que me cargaste. Ay, te lo tomas todo muy a pecho, Tru. Te daré un consejo. Esto de la facultad es un bonito sueño, pero no puedes tener los dos mundos. Mientras hagas lo que haces, tu sitio no está allí. Mi consejo para ti. Aprende a perder con elegancia. Tru puede decirte que tengo razón con el metatarso. No la tienes. Tienes razón con el metatarso. ¿Qué es eso, eh? ¿Va a ser así todo el curso? Las dos confabuladas no tiene gracia. Ninguna gracia. Sí, él sabe que yo tenía razón. No tiene gracia. Nada más. Amor henríe. Así. Gracias por ver el video.